¡Solamente tiró con la barca! ¡Es espectacular este luchador! ¡Y le va a dar la fuerza! ¡Porque ya tiene, ya tiene todo! ¡Él es... ¡GRAVO! ¡Así! ¡Así llega la mujer! ¡Poco tiempo de haber debutado! ¡Y ya está en el gusto del público! ¡Un luchador! ¡Rápido! ¡Y además! ¡Siempre fiel a la causa! ¡Bien preparado! ¡Así! ¡Así le llega la energía! ¡Aquí! ¡Que tendrá que desdoblar aquí! ¡Y con este bello público! ¡En esta triplenonía! ¡Siempre! ¡Poco tiempo de haber! ¡Aquí! 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 Y todo el palacio de los deportes a bailar la bomba Llega el hombre de los 30 años de trayectoria a nivel profesional El hombre del sabor y vigor El de los 19 años en triple A Todo un estandarte de la caravana estelar triple A Directamente desde Jalapa a Veracruz Para todo el planeta Tierra El gladiador de la personalidad El de la percha El que debutó en el año de 1981 Toda una leyenda viviente Octavio Una poca alegracia Una poca alegracia Panipatía Una poca alegría Una poca alegría Y la popularidad Ganador del trofeo de Televisa Deportes Por 4 años de forma consecutiva Este hombre me has querido decir Así lo recibe El palacio de los deportes Más o menos viene Viene caminándose al exatrinátero Llegó con ustedes La Marca Señoras y señores Así es, engloba lo más importante Que es el orgullo Y continuamos Viene ya con el nuevo miembro Del salón de la fama De la lucha libre El de Triple A Este que es octagón Está siendo castigado Por Charlie Manson Charlie Manson Uno de los gladiadores También estandartes De la caravana estelar Triple A Pero observe el castigo Jesús De otro lado Leo Rianes Ya está Son problemas Drago La contradicción De la parca Exclusiva No quise afirmar Ni con Conan Ni con Cibernético Ni con absolutamente nadie Solo con la parca Ahí debe haber un truco Ahí hay algo Que se cocina Que no le gusta Cuál truco Cuál truco Por favor Es que si Fue muy raro Fue muy raro Es un joven Que tiene convicciones Él admira a la parca Él sabe que lo tiene que ayudar En este momento difícil Y por eso Está presente Drago Drago Es un fuera de serie Es excelentísimo Vamos a ver Sí Vamos a ver Vamos a ver Vilo Se proyecta hacia adelante Después No lo mejor Con este Fade Snicks Así castigan ahora Drago Para quitarles la lengua Negra Que le sale de la boca Venga Bizarro Mayor Es verde Es verde No sé El título No sé No se le ha visto De cerca Me parece que De ahí Su aliento debe ser Igual que un dragón Tal que me lo parece Si lo meto El Bizarro Mayor Lado retorcido De la lucha libre Profesional Y la parca está fuera Y por qué llega En esa motocicleta Que ni siquiera Es de su propiedad Oye y hablando de eso ¿Dónde está la marina? No pues la deshizo ¿Dónde quedó? La deshizo la parca Gracias Roberto Y debe estar empeñada En alguno de esos lugares Que hay en cada espina Ahora Entonces Cibernético De ahí desprende Ese odio personal Después de haber sido Grandes amigos Grandes compadres Y haber compartido Hasta la mejor Y la más grata De las experiencias Resultó ser Un malagradecido No saben lo que dice No saben lo que dice Aquí hay mucha historia Mucha historia Creo que se te olvida Lo más importante Quien empezó esta guerra Fue Cibernético Se metió con la familia Se metió con el hijo del barca Hizo demasiadas maldades Cibernético Y lo tendrá que pagar Lo tendrá que pagar Y me gusta Me gusta esta triplemanía 19 Así es y continuamos Señoras y señores Niños y niñas A través Sky de Televisa Deportes Para todo el planeta Tierra Desde aquí El Palacio de los Deportes Este que es Cibernético Auténtico Peso completo Castigando Este que es la parca Otro de los estandartes De los símbolos Esta que es la caravana estelar Recordar La gran diferencia Cuando el cibernético Regresa fracturado Al anjado Oye si eso es lo que se dice Arturo Es lo que se dice Si tu lo sabes Eso es lo que se dice Si tu lo sabes Es presuntamente culpable El chamaco era Muy retosado El chamaco desobediente Pasando las materias De panzajo Se merece Eso es mucho más Jesús eso no tiene nada que ver Eso no tiene que ver Desayunaba Daño físico que hizo Desayunaba Se ve al continuo Mira a mi no me gusta Nada de lo que ustedes dicen Pero si les puedo decir algo Si les puedo decir algo Que la parca Leo La parca tiene que desdoblar En este momento Y justo en un evento Claro es el momento Es el momento Jesús Claro que si El momento no se ha cumplido No Los astros no se han alineado La parca tiene Neptuno y Marte En una posición Contraria Se llevan al Máximo ídolo La parca de los referis Que es el lindísimo Raúl Que mata Salazar Y el despertar De Draco 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 Volando por encima De la tercera Perfecto Con ese vuelo A la luna Espectacular Billy El rato proyectado Con ese slam Y ahora viene Oz Y ahora viene Oz Esto es increíble Dark, 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 Dark Dark Oz Espléndido Conectando esas patadas Para devolverle la confianza A su facción Ahora la parca Ahora la parca Ya tranquilo Ve nada más Drago Espectacular Esta salida arriba De la tercera cuerda Ahí nos deja ver La calidad De este jovencito Que calidad Que clase Tiene que ir para atrás Cibernético Claro No le queda de otra El sabe El sabe Cuando ya no lo tiene fácil Mira lo que hace Cibernético Aquí es cuando tiene que enfrentar Aquí es cuando tiene que venir Y lo verás Y lo verás Y lo verás Y lo verás Todo el público Está conmigo De lo que van a hacer Ahora los de mi familia Aquí está tan importante Al lado del retorcido De la lucha libre Mi querido Leo Riaño Leo Riaño ¿De qué lado está? Efectivamente Yo estoy del lado De tu lado Jesús Por algo eres mi ídolo El Don Juan De la lucha libre Diecinueve años De triple manías La primera La recordamos El 30 de abril Del año de 1993 Rudísimo Nada, nada personal Nada, nada personal Diría la canción ¿Sabes cuáles Arturo ¿Cuáles son las palabras de Drago? Dice Persigue tus sueños Y nunca te rindas Hay de todo Menos miedo No, qué lindo ¿Eh? No, no Ya hay otra Drago Monsiváis ¿No? Ahora resulta Opérate para La carretita Vamos entonces Con esa mejor Patadas Valadoras Es Charlie Manson Charlie Manson ¿Qué dices hoy? No me ha reconocido De infierno Enfrenta entonces A super enemigos Valteros Qué batalla Tan desigual Porque la superioridad De Charlie Manson Es inmensa Es superior Mil veces más Que tal cosa Pero con este Kick a premios Ahora lo derriba Patada Muy al estilo De Valteros Simplemente para causarle daño Y entonces Prepara Prepara Está el shooting press No lo atrapa O sea inmortal O sea inmortal Hacia atrás Pero bien hecho Bien ejecutado Aunque no encontró nada No importa No importa Aquí lo que vale La ejecución Aquí Charlie Manson Charlie Manson Responde Aparece el copete Salazar Pero ¿Quién metió Aquí al copete? ¿Quién metió A este copete? El síndico Que está echando Perder la lucha No Mira Ahora se lo lleva Muy bien Muy bien Darko Bien La forma de componer De componer Efectivamente Y este que es Darko El hombre que debutó En el año de 1996 En Dimes y Diretes Y este Charlie Manson De los gladiadores Consentidos de Correón Coahuila del Norte De la República Mexicana Y viene El amo de los ocho ángulos El de Jalapa Veracruz Que nació el 27 de marzo Del año de 1961 Presentándose Con más de 17.800 Espectadores Aquí en el Palacio Y vamos a la segunda Rebota desde la segunda La sacada del lado Fenomenal por parte De este que es Octagon El castigo directamente Hacia Escoria Y ahora Hacia Billy Hacia Billy el malo Ahí te los dejo Andrés Mira nada más Octagon La forma de reaccionar La escalera La escalera Después regleta Quebradora Al propio estilo Volamos Los ocho ángulos De por el lado De la velocidad 30 años de carrera De este hombre Y aquí está El aplauso De todos los respetables Que se funden Se funden Ese aplauso Sus esposas Sus hijas Y toda la familia Ahí está La familia Peña Ahí está La señora De octagon Invite Por lo del salón De la capa Debe haber celebración Arturico Claro Tiene que haber Y mira nada más Drago 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 Que trae un body pain Expectacional Así me siento Cuando me la hagas Tritis Ahora, ahora Veamos Que bien y malo Pueda vencer A Drago Lo más importante Que han visto En los últimos Dos años De este equipo ¿Por qué está aquí? ¿Por qué es amigo De una parca Andrés Marino? Mira quieres saber Tantas cosas Quieres saber tantas cosas Y te lo voy a ir Diciendo poco a poco Como se va desarrollando Esta lucha Este es el quehacer Muchísimo Mira nada más Esta es la clase De este Drago Es espectacular Te lo recomendó Nada más Él solito Él solito Se recomendó Sus cartas credenciales Es esto La espectacularidad Poco a poco Te voy contestando Mira nada más Otra vez las tijeras Bien aplicadas Ve la rapidez De este Drago 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 Es exceso Ahora lo tiene que bajar La escoria La escoria Pero esto no va a ser suficiente Para derrotar a Drago Más adelante Veremos el encuentro De los perros Del mar En contra de los Psycho 5 Imagínate Imagínate No me platiquen No me platiquen De este De este Y mira esta lucha Pero por Mira nada más Una forma de llevarlo Al centro Del hexagrinato Así es Así es Y Drago Está esperando A rival Pero quien es El que aparece Cibernético Fue retardo Si lo fue A sacar De su esquina Pero mira Para ponerse lo que Si Si es Totalmente de acuerdo Contigo Arturo Ya lo dices Ya lo dices Y lo dices bien Ahí esta la experiencia Aquí para la parca Los hombres que se conocen Hay que recordar Que la parca Le quitó el atapo Cibernético De ahí se destapa Todo ese odio Lo demás Lo demás Sigue siendo Parte fundamental De la historia Es importante Seguridad Amigos de Sky Amigos compañeros Leo Andrés Arturo Que el cibernético Se ha negado En las tres más recientes luchas Se ha negado Sisteméticamente A enfrentarse a la parca Y sabe Como la razón La razón Solo la conoce Cibernético Y su servidor Y aquí se la revela Con todo gusto Para que lo sepa La parca Y lo sepa Uuu Son los juegos mentales Del cibernético Los juegos mentales Del cibernético El hombre que perdió La máscara Como ustedes lo mencionan El 20 de junio Del año del 2004 La gente aquí En el palacio De los deportes Grita Parca 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 Nadie está apoyando A Billy Billy el que debutó El 7 de julio Del 97 Observen a la fanaticada Observen a la gente La efervescencia De la triple A Es algo impresionante No solo en la ciudad De México Sino en toda la república Mexicana En el interior El golpe por parte de Billy Ahora con una patada Impresionante Lo felicita Lo felicita a la parca Le dice Billy me pegaste bien Dice pero ya no lo vuelvo a hacer Ahora le da una pasada Pero el colmillo El colmillo de la parca Lo pone a modo Ahora viene la escoria Y equivocación Equivocación Provocada por quien Por la parca Por la parca 206 veces en movimiento Bien Y bien llevado El regleto de la quebradora Con una mano Con una mano Está trabajado la parca Porque con eso Le basta y le sobra Esta es la clase Que tiene que preceder Charly Manson Pero ya son tres Muchadores Pero pues hay que recordar También que más adelante Jace Howard Está retando al zorro Por el mega canto Y lo veremos En instantes Ahí está Charly Manson Urlando sobre la parca Haciendo la gesticulación Clásica de esta Y ahora el golpe clásico También De Charly Manson Nacido en torreón De familia Luchística Le aborde El pozo Que es su firma De matar